Hola amigos, ¿qué tal? El Congreso aprueba por insistencia la ley para que el comandante general de la PNP sea designado por dos años. La norma tiene la finalidad de evitar la alta rotación del cargo, la cual ha sido promovida por el mandatario Pedro Castillo. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El Pleno del Congreso aprobó este jueves por insistencia la ley mediante la cual el presidente de la República designa al comandante general de la Policía Nacional del Perú por un periodo de dos años para ejercer el cargo. La iniciativa legislativa que había sido observada por el gobierno de Pedro Castillo fue aprobada con 82 votos a favor, 25 votos en contra y siete extensiones. Al tratarse de una aprobación por insistencia, no requirió de segunda votación. La designación de dos años para ejercer el cargo de comandante general de la policía tiene la finalidad de evitar la alta rotación del cargo, la cual ha sido promovida por Castillo. Asimismo, la norma establece que el mandatario tiene la potestad de prorrogar el nombramiento del comandante general por un año adicional, de conformidad con la legislación vigente. La ley estipula asimismo que el comandante general de la PNP no podrá ser removido del cargo por otras causales que no estén señaladas por la ley, respetando así la institucionalidad y a la persona que comanda a la policía. Con el fin de llevarle la contraria a Castillo, el Congreso aprueba esta ley que genera mayor estabilidad. ¿Crees que ha sido un gran paso por parte del Parlamento? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.